Hola a todos, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos como estáis viendo en el título del vídeo vamos a responder algunas preguntas como por ejemplo es el final del Golden State Warrior, la verdad es que hay datos que preocupan a los actuales campeones, la baja de Andrew Wings no ayuda o también intentaremos responder a si es el año definitivo para el anillo de Philadelphia 76ers. Chicos, se viene un vídeo muy interesante porque vamos a hablar de los Warriors, vamos a hablar de Philadelphia, vamos a hablar de los Bucks, vamos a hablar de Denver Nuggets, de Los Ángeles Lakers y de los equipos que pueden ganar el anillo de la NBA haciendo preguntas muy interesantes y analizando evidentemente la situación actual y es que los playoffs están a la vuelta de la esquina chicos, quedan tan solo dos semanas y media, tres de temporada regular y evidentemente hay que empezar a centrarse en el momento más importante de la temporada. Como siempre quiero que reventéis el botón de likes, lo tenéis ahí abajo, no cuesta absolutamente nada y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, estamos literalmente rozando los 14.500 así que yo creo que si dais apoyo en este vídeo hoy lo conseguimos. Tenéis el botón de likes, tenéis el botón de suscribirse, los dos son totalmente gratis y es la mejor manera de ayudar y apoyar al canal. Vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy y básicamente el mecanismo del vídeo es ir hablando de una de cada una de las franquicias que tenemos planeadas en el vídeo de hoy, respondiendo una pregunta y analizando brevemente la situación en la que se encuentran. Y vamos a empezar por los Golden State Warriors, que sí, ayer ganaron en Houston Rocket, victoria importante fuera de casa porque llevaban 11 derrotas consecutivas y para mí es el dato más preocupante para los actuales campeones de cara a la lucha por conseguir el anillo de la NBA esta misma temporada y es que está claro que si quieres ganar el anillo de la NBA vas a tener que enfrentarte a partidos muy duros como por ejemplo fuera de casa frente a Denver, fuera de casa contra Los Ángeles Clipper en algunas eliminatorias de playoff donde estás obligado a ganar. Si no lo haces las posibilidades de ganar el campeonato, evidentemente son nulas. Y chicos, voy a dar un dato, solo tienen un 18% de victorias fuera de casa, un récord total de 8 victorias y 31 derrotas y es uno de los datos que más me preocupan a la hora de considerar realmente a Golden State Warriors candidatos en la lucha por el anillo de la NBA. ¿Y por qué digo que es el final de Golden State chicos? Porque Stephen Curry tiene 35, Klay tiene 33, 34 y está haciendo un temporadón, las cosas como son, pero sufrió una lesión que la ha tenido apartado dos temporadas. Evidentemente su retirada va a estar más cerca de lo normal y Draymond Green, aunque esté promediando lo mismo, a mí no me da las mismas sensaciones. No creo que esté jugando un buen baloncesto y además llega a los playoff con una lesión en la mano derecha que yo creo que le va a perjudicar muchísimo. Y todo esto, si lo sumamos a la coctelera de la baja de Andrew Wiggins para todo lo que resta de temporada y playoff por asuntos personales no relacionados con el baloncesto, evidentemente dejan a Golden State Warriors en un escalón donde me cuesta darlos por favoritos y sobre todo por contenderse la lucha por el campeonato de la NBA. Que sí, que yo sé que teniendo a Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry en una serie a 7 partidos es imposible o muy difícil verles perder porque las últimas 22 series han perdido dos en la era Steve Kerr. Evidentemente es complicado pensar que no vayan a llegar lejos, pero creo que este puede ser la temporada de inflexión, la temporada donde realmente va a ser un batacazo para los campeones y si nos acordamos del mercado NBA solo hicieron un refuerzo, un movimiento, fue Gary Payton y todavía no ha podido debutar. Y ahora vamos a hablar de los Bucks, chicos. Para mí y yo creo que para todo el mundo que ha seguido esta temporada son claramente los favoritos para conseguir el anillo de la NBA. ¿Lo conseguirán? No, esa es una pregunta que todavía no puedo responder, pero ha sido el equipo más regular, es el equipo más temido por cualquier franquicia en NBA y es que enfrentarte en una serie a 7 partidos al equipo de Giannis, Chris Middleton y Juru Holiday la verdad es que asusta y mucho. Y es que chicos, los Milwaukee Bucks funcionan muy bien. Esta temporada tenían problemas antes de comenzar, se hablaba de que a lo mejor iba a ser una temporada regular diferente para los Bucks en el sentido de que no iban a activar la velocidad de crucero y que iba a ser algo más complicado. Finalmente, meses después, vemos que tienen el mejor récord de la liga, 51-20. Y teniendo en cuenta que Middleton se ha perdido más de 45 partidos, habla muy bien de la profundidad de este equipo. Y también hay que tener en cuenta la temporada de Juru Holiday. Posiblemente su mejor temporada individual, está promediando 19 puntos, 7 rebotes, 5,1 asistencias, 1,8 robos por partido y ha sido all-star, totalmente merecido. Y claramente se postula como el segundo mejor jugador de los Bucks y en ciertas ocasiones a lo largo de la temporada regular ha sido el líder del equipo. En un mal momento de Giannis o donde Giannis ha descansado, donde no ha jugado Chris Middleton, que hemos comentado que ya se ha perdido más de 45 partidos, Juru Holiday siempre ha estado ahí. Y claro, después de hablar de su Big 3, hay que hablar de la profundidad del equipo. Y es que sale Brook López, que está viviendo una segunda juventud, que es el máximo favorito para ser el defensor de la temporada y además promedia 15 puntos, 6 rebotes, 2,5 tapones y está jugando un nivel brutal. Cualquier franquicia de la NBA actual soñaría con tener a Brook López en su equipo como pivot titular. Luego podemos hablar de Pat Conadon, podemos hablar de Grayson Allen, podemos hablar de más jugadores que contribuyan a que el equipo funcione y funcione. Pero para mí, Milwaukee llega en un momento estelar, en el mejor momento de la temporada y ya eran de por sí uno de los favoritos para conseguir el anillo de la NBA. Veo muy difícil que ganen o sea, alguna franquicia que gane una serie a 7 partidos, si no es Boston Celtics en el este. Y quiero hablar de Philadelphia 76ers, chicos, y preguntarnos si es el año definitivo en la lucha por el anillo de la NBA. Cabe recordar que Joel Embiid, en más de 8 temporadas con Philadelphia, todavía no ha jugado unas finales de conferencia. Y el proyecto se enfrenta a un año vital, ya que, por ejemplo, se rumorea la posible vuelta de James Harden a Houston Rocket. Como yo lo veo personalmente, es que creo que va a jugar en Houston la temporada que viene James Harden. Si no gana el anillo, más que posiblemente. Y eso dejaría el proyecto de Philadelphia 76ers tambaleándose. Así que hay mucha presión dentro de este proyecto, pero por fin me empiezo a creer el proyecto de Philadelphia 76ers. No solo por Joel Embiid, que está haciendo su mejor temporada en su carrera de NBA. 33 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, casi 2 tapones por partido. Creo que puede ganar el MVP quitándose la única a Nikola Jogic. Y más teniendo en cuenta cómo está Philadelphia en estos últimos partidos. Récord de 23 victorias y 7 derrotas en los últimos 30. Y además estamos viendo a un James Harden que ha evolucionado. Ya no sé si es James Harden tan anotador en Houston Rocket, pero promedia 11 asistencias este curso con Philadelphia. Y claro, teniendo a Joel Embiid en el momento en el que está. Y lo más importante de todo, sin ningún tipo de lesión, porque los dos últimos tres años siempre Joel Embiid llegaba con un problema muscular o con una fastidies plantar al momento más importante de la temporada. Philadelphia ha conseguido un colchón tan grande, ahora mismo son segundos en la conferencia este, que se pueden permitir darle descanso a Joel Embiid, aunque creo que no lo van a hacer por esa lucha particular que tiene por el MVP. Y va a llegar totalmente sano, algo que llevamos tiempo sin ver. Y sí, la temporada pasada no funcionó, pero oye, es el primer año completo de la pareja James Harden y Joel Embiid. Una pareja muy temida y hay que tener en cuenta. Y además, vemos el nivel de Mike Seed, vemos el nivel de Tobias Harris y la profundidad que tiene con The Anthony Melton, George Neum, P.G. Tucker, etcétera, etcétera. Este equipo ilusiona. Veremos qué ocurre, pero creo que puede ser el gran tapado en la lucha por el campeonato de la NBA. Y hablando de gran tapados, por la parte negativa, Denver Nuggets, que ha hecho una temporada espectacular, van primeros a la conferencia oeste de manera holgada, aunque no se pueden confiar en este tramo final de temporada regular, pero están dejando malas sensaciones. Récord de 9-6. En los últimos 15 partidos es un récord positivo, pero empezamos a ver un poco el cansancio en jugadores como Jamal Murray, jugadores como Michael Porter Jr., que salen de una lesión. La temporada pasada no jugaron ningún partido y evidentemente puede ser normal. Nikola Jokic sigue en su ritmo. Va a promediar triple doble, posiblemente a lo mejor incluso gane su tercer MVP consecutivo, pero me da más miedo la profundidad del equipo. Hemos visto a un Jamal Murray y a Michael Porter Jr., como ya hemos comentado, un poquito más cansado de lo normal. Es totalmente justo. Llevan un año muy cargado de partidos después de estar el año anterior sin jugar prácticamente nada por lesiones. Es normal. Pero luego me pregunto, ¿cuál es la rotación, la profundidad de este equipo en playoff? Aparte de Bruce Brown, Aaron Gordon, Cantibius Calde Pope. Desde ahí dejo de contar y no sé si una rotación de 6-7 partidos, a lo mejor si metes a Kangar, o sea, de 7 o 6 jugadores es suficiente para la post-temporada y para llegar al anillo de la NBA. Y Boston Celtics, algo parecido a Denver Nuggets. Ha hecho una temporada espectacular, pero el equipo poco a poco se ha venido abajo, sobre todo en jugadores como Robert William o Al Horford, que me están decepcionando un poquito. No voy a hablar de Jalen Brown y de Jason Tatum, para mí son dos jugadorazos que están haciendo un auténtico temporadón. Es verdad que tienen momentos de desconexión, un poquito irregulares, sobre todo Tatum. Pero bueno, creo que es un equipo que no ha solucionado los problemas del verano anterior, cuando se quedaron a dos partidos de ganar el anillo. Y lo pueden maldecir cuando se eliminen en playoff, si ocurre. Es verdad que para mí es uno de los grandes candidatos para conseguir el anillo de la NBA. Pero siguen teniendo el mismo problema de profundidad. Porque sí, han traído a Malcolm Brogdon, Derrick White ha salido muy bien, pero a partir de ahí deja de contar. Estamos viendo un poquito de bajón en Grant William. Masiula se le ha caído el equipo y quiero verle en ese tipo de situaciones, a ver si es capaz de reconstruir el bloque y de volver a la senda de victorias antes de que comience el momento más importante de la temporada. Pero está claro que Boston Celtics ha pegado un bajonazo. ¿Un bajonazo preocupante? Lo veremos en postemporada. Esperemos que no, porque yo quiero ver a Celtics competir por el anillo de la NBA. Y vamos a hablar de Los Ángeles Lakers. Creo que están listos para dar la sorpresa. Sí, a lo mejor todavía no se clasifican ni para playoff, pero el equipo es totalmente diferente desde el 9 de febrero, desde el límite de mercado de traspasos con la llegada de D'Angelo Razer, Malik Baisley y Jarrett Van Der Beel. En las estadísticas se refleja. Es el mejor equipo en defensa desde sus fichajes y creo que es un equipo totalmente diferente que hay que empezar a medir olvidando la temporada antes del 9 de febrero, porque es que se han marchado Westbrook, se han marchado muchísimos jugadores, ya han llegado 6-7 jugadores que evidentemente después de Lebron y Anthony Davis se convierten automáticamente en los más importantes de la rotación. Y todavía queda la baza de Lebron Jane, que se tiene que recuperar bien de esa lesión. Veremos si se clasifican para playoff y no tiene que forzar, pero va a llegar descansado, recuperado sin forzar de la lesión y a un nivel bastante grande y yo creo que motivado teniendo en cuenta lo que está viendo, que el equipo puede competir sin él y con Lebron es un equipo totalmente diferente. Veremos qué ocurre, pero imaginaros que por ejemplo los Ángeles Lakers se enfrentan a Denver Nuggets en primera ronda. A los actuales Denver, que están un poco en bajonazo de calidad y de rendimiento, sobre todo de salud física, creo que pueden dar la sorpresa. Y ojo, no quiero quitar crédito a la temporada de Memphis ni de Sacramento, pero si se enfrentan a los Ángeles Lakers en una serie 7 partidos, creo también que pueden ganar y que pueden ser la gran sorpresa de la temporada en post-temporada si evidentemente consiguen clasificarse, que todavía no está todo claro, está todo muy igualado en el oeste y una racha de 3 partidos, te manda al hoyo. Chicos, esto ha sido todo, hemos dado un poquito de voz a esos equipos que van listos a post-temporada, ya sea en mejor forma o en peor forma, es un vídeo un poco diferente para salirnos de la actualidad, pero creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Dejarme vuestra opinión en comentarios, nos vemos, dejar un like, suscribiros. ¡Suscríbete al canal!